La calificación final asignada a este artículo de Bad Toy es de 8,2 sobre un total de 10. Resulta que tiene la mejor relación calidad-precio. Sus puntos fuertes son, apropiado para una edad, relación calidad-precio, maniobrabilidad, para regalo, duración de la batería, artesanía. Encontrarás el enlace a este producto con toda la información y el precio actualizado al final de la descripción del vídeo. La valoración de este producto de Bad Toy es de 8,6 sobre 10. Esto es lo mejor de esta selección. Sus cualidades son, apropiado para una edad, para regalo, artesanía, fácil de usar, relación calidad-precio, sabor. Al final de la descripción del vídeo encontrará el enlace del producto con más información y un precio actualizado. Este artículo de TQRC ha recibido una valoración de 8 sobre un total de 10. Resulta ser el más exclusivo de esta selección. Sus principales funcionalidades son, apropiado para una edad, para regalo, relación calidad-precio, maniobrabilidad, control remoto. Al final de la descripción de este vídeo encontrará el enlace a más información o el precio actualizado de este producto. La nota final otorgada por este artículo de Chico es de 7,8 sobre 10. Es el más rebajado de esta selección. Sus méritos son, fácil de usar, apropiado para una edad, relación calidad-precio, maniobrabilidad. Si quieres más detalles sobre este producto o quieres comprarlo, haz clic en el enlace de la descripción al final del vídeo.